Música Prisionero, cuán grande es tu amor Prisionero, guerrero, valiente del rey El corazón, su dignidad, Dios con tu amor Prisionero, guerrero, el que anuncia la verdad Al perdido, desirrujo, al camino a perdición Mensajero, pegonero, reunido del Señor En el cielo vendrás una bella mansión Dios espera por los brazos abiertos salir Por ese palo, un gran labor aquí Prisionero, guerrero, el que anuncia la verdad Al perdido, desirrujo, al camino a perdición Mensajero, pegonero, el que anuncia la verdad Prisionero, cuán grande es tu amor por tu Dios Misionero, guerrero, valiente del rey Música Música